Chicos, el día de hoy necesitamos de toda su ayuda porque está pasando algo muy, muy, muy raro con Pico. Entonces necesitamos de su ayuda, que nos apoyen porque no sabemos qué está pasando. ¿Qué debemos de hacer? Porque pues hace un momento sucedía esto y ya van varios días que está sucediendo. ¿Empezó con esto? Empezó con esto, así que pues vamos a comentar y queremos ver qué opinan. Porque ya lleva varios días metiendo... Cuatro o cinco días. Ajá, cuatro o cinco días metiéndose debajo de la cama. De la cama donde pasó, o sea, de la cama de Luigi. Detrás de esta cama, bueno, acá abajo. Entonces necesitamos de su ayuda porque ya lleva varios días que se mete allá abajo, escuchamos ruidos. Luego lo vemos que se pone a jugar con algunos juguetes. Entonces queremos saber qué es lo que está pasando, por qué está jugando con eso, qué está haciendo. Aparte luego los acomodamos y de la nada otra vez están allá abajo. Y nosotros nos vamos a... ¿Qué pasó? Lo único que nosotros hacemos es recogerlos, pero hemos visto que luego hasta habla con ellos. Ajá, está muy, muy, muy raro. Pero luego ya hasta se baja a veces. O sea, no siempre, pero luego se baja, come con ellos. Entonces queremos saber qué está pasando. Por eso necesitamos de su ayuda y vamos a ver qué sucede. Ahorita nos vemos un día cuando él esté entrando, a ver si podemos grabarlo. Exacto. Esa es nuestra meta de hoy. Poder grabar qué es lo que está haciendo. Qué se pone a hacer debajo de esta cama. Entonces, pues, esperamos grabarlo. Vamos a esperar el momento en el que Pico vaya a subir. Y chicos, por ejemplo, ahorita acabamos de llegar de la escuela. Hace como dos horas ya comimos y todo. Entonces, ahorita en este pedazo creo que Pico ya jugó porque los juguetes no están andando en los juguetes. Siempre nos dejamos ahí ordenados. Y no están ahí. Y vamos acá. Ajá, yo sé, a este lado. Entonces, ahorita cuando llegamos, o sea, ahorita cuando dejábamos el jugueto, pues no estaban los juegos. Nosotros los teníamos ordenados. Y cuando llegamos de la escuela, llegamos y pues seguramente Pico ya debe haber jugado. Porque ahí vamos a ver los juguetes. Sí. Ah, la ves. No inventes, Jodie. Ah, como que Jodie está bien. Es el pepe, ¿no? Qué miedo. Sin miedo. Todos los demás juguetitos ahí aplastados. Sí, porque hasta yo me he dado cuenta en varios días que luego habla con ellos y pues los deja como de... Bueno, los dejo aquí a ver y se va. Esas son cosas raras. Y pues yo digo, ¿qué hacen los muñecos? No sé, pues nos movió y vamos a ver qué sucede. O sea, ¿te acuerdas de todo lo que pasó con Jodie cuando yo me dormí ahí? Y pues estaba literalmente ahí. Ajá. Y ustedes dijeron que se movió, que se cayó. Son algunos detalles que han pasado. O sea, con lo que dice Tony, el Jodie que estaba por allá se cayó. Y justo está jugando con Woody y Woody es como el jefe. Ajá, se ve como que es el jefe porque pues es el único, verdad, como que está dando ordenes, se ve. También está Forky. Sí, es cierto. Oye, aquí está Forky. Han pasado varias cosas igual con Forky, de la nada aparece, desaparece. Luego Pico anda preguntando que dónde está su Forky. Y por ejemplo, algunas cosas como las que les estamos comentando, como todos estos clips. Los juguetes como con los que más se lleva es con Woody y con Forky. Y son con los juguetes que más cosas extrañas han pasado. Antes también pasaban muchas cosas raras con Forky. Y por ejemplo, lo que le pasó a Tony con Woody que se cayó. Y últimamente he visto que tiene igual un peluche que lo lleva a todos lados. Y todo un tipo así, literalmente, casi con él. Como que es su favorito del momento. Pues ahorita vamos a tratar de grabarlo, les explicamos qué sucede. Vamos a tipo como espiarlo porque, pues sí, a ver qué es lo que está haciendo, si sigue con sus juguetes. Qué hace con sus juguetes y por qué se mete debajo de la cama. Vayan dejándoles su like y comenten qué opinan ustedes. Vamos, síganos. Pico ya está jugando, ya está jugando, miren. Ven, ahí está jugando, pero tengo una idea. Tú lo vas a sacar y yo me voy al baño, me lo voy a pasar así normal. Ahí va Luigi, te va a pasar. ¿Quién fue el que molestó a Tony la otra vez? ¿Por qué me va a decir quién fue? ¿Por qué me va a decir quién fue? Si se portan mal, mi osito lo estará vigilando. ¿Por qué me va a decir quién fue? No. 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 Ok. Ok. Woody, tú los vas a vigilar. Ok. ¡A la bestia! ¡Woody! ¡A la bestia! Acabo de pasar. ¡A la bestia! ¡A la bestia! Vas a ver, eh. Vas a ver. Este muchacho me llena de orgullo. No, 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 no. Porque tengo una misión. ¿Tú? ¿Tienes una misión? 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 ¿Eh? No, bien. Vamos. ¿Si este regreso, papá? Creo que no te subió porque no te escuchan, así que le das, pero.. Creo que es acá. ¡Pum, papá! Se empezó a revistar la nada. ¡Pum, papá! ¿Qué querés? Está muy raro, está muy raro Algo que se me hace muy raro es que se pone el ojito y como que le dice algo en el oído Eso es una cosa que se me hace muy extraño No sé, pero está muy raro ¿Ya déjenme molestar? ¡Ya déjenme molestar! ¿Ya déjenme molestar? ¿A qué me voy entonces? ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? Justo, justo puse a grabar, justo puse a grabar porque dio la vuelta Entonces por eso yo dije, voy a grabar Pero aparte creo que se tiró a Woody o algo así Pensé que era el oso Pero no, otra vez nos acomodó Pero como Woody es el jefe, bueno eso se parecía Lo tiró, de hecho en la grabación sale Pensé que había aventado su osito Pero no, creo que fue que tiró a Woody No sé qué sucedió, pero pues como se veía Yo estaba nada de dormirme y vi que él se estaba moviendo Y no entendía nada Y creo que tú pusiste, o sea, lo acabas de decir Sí, sí es que justo yo puse a grabar porque se empezó a dar muchas vueltas Y dije, pues no sé, a ver, por si acaso grabo Y así me hice el dormido y metí la cámara Justo puse la cámara acá en esto, hijito Para que no se diera cuenta Ah, yo dije tengo que grabar por si algo Y de la nada empezó a hacer eso ¿Pero qué dijo? Ah, dejen de molestar, ¿no? Ya, dejen de molestar Algo así dijo, ¿no? Ah, pero como tres veces En serio, creo que eso fue muy, muy raro Díjenme en los comentarios qué piensan Y si quieren una parte, dos, o sea, leyendo sus comentarios Y reaccionando a este video Porque no entendemos la verdad, qué está pasando Así que dejen su, qué opinan Porque como les decíamos, vi puse a grabar Porque cuando se mueve, empiezan a hacer cosas raras Y ya había pasado hace como, como los tres días que yo Aparte, aparte, algo es que siempre se quedan en la misma posición Nunca los mueve, pico Siempre están en la misma posición O sea, si los mueven, los acomodan y se va Yo siempre veía, pero en las tardes que jugaba Pero nunca había captado que se fuera o se molestara con los juguetes Como que lo estaban molestando, ¿no? Ajá Y tal vez no dejaban dormir, tenía pesadillas, o algo así Ustedes si saben algo sobre el tema Déjenlo en los comentarios O si algún familiar o algún amigo sabe sobre esto Déjenlo en los comentarios qué es lo que les está pasando, pico Yo creo que se acabo de dejar este video Si ustedes quieren que hagamos parte 2 reaccionando a sus comentarios Dejen su like y pues en los comentarios pongan qué opinan de esto Y como decía Luis, si tienen a una persona que le pasa algo así o algo así Igual comentenlo Porque lo vamos a estar leyendo Y si ustedes quieren, hacemos la parte 2 Exacto, entonces pues bueno Hasta acá dejaremos este video Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Por acá los dejamos Y pues bueno, ya están a la venta los boletos Se acaba de acabar la preventa Pero sigan, corran a aprovechar los mejores lugares De Puebla, Querétaro, León y Ciudad de México Nos vemos aquí exacto el 25 de junio Nos vemos en el Pepsi Center León y Ciudad de México Nos la vamos a pasar muy, muy bien Gracias a todas las personitas por todo el apoyo Sigan escuchando todas las canciones de Picos Que están muy, muy, muy buenas Ya vamos a sacar próximamente nuevas Que en serio, una de esas A mí me gusta muchísimo Me encanta muchísimo Espérenlas y pues bueno Igual se vienen los conciertitos Igual, ok Así que bueno, por ahí ya los vemos Links en la descripción Ya faltan menos de 45 mil suscriptores Para llegar a los 3 millones Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito Compartan nuestro canal con sus amigos Con sus compañeros Con toda su familia Para que muy pronto lleguemos a los 3 millones Gracias por todo el apoyo Sigan viendo todos nuestros videos Que vienen videos muy buenos Y bueno, si quieren la parte 2 De esto que les está pasando a Pico O reaccionando todos los comentarios Y chicos, también ya abrimos Nuestra cuenta de Facebook De Pico Lini Galletita Así que corran a seguirnos A este Pico Lini Galletita Igual en nuestras redes sociales Ahí los hemos estado poniendo Así que corran a seguirnos Porque vamos a estar también subiendo Videitos, botitos Para que nos den like Nos vemos en un próximo video Y en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!